¡Viva! ¡Molivo, corte! ¡Que somos una bella de bravos! ¡Eh! ¿Qué va a hacer, Cuati? ¿Está acá? Gracias. ¿Qué haces? Procho, esta, aguja. Dame un trago. ¡Agua! ¡Cómale la boca! ¡No te saca a vos! ¡Vale! ¡Agua! 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 ¡Cinco mera! ¡Una sala como quiera! ¡No tumba loro! ¡Maldona! ¡Levanten las manos! ¡Que es el equipo de Jotas! ¡Eh! ¡Desde Colombia! ¡A los pasillos! Te haces el piola Con tu sirena Tu chapita y tu pistola Te haces el piola Bandas en cana A los vago a toda hora Te haces el piola Te haces el piola Y en el baile Presumir Tu billete la gorda Te haces el piola Y ya sabemos Que te hacemos Comprando coimas Vigilante No chamuyes más Si sabemos que a vos no te da Paz de la mano De un par de tranzas Porque a los piolanos Unas O moletas a los trabajadores Y le pedí que te paguen Y le pedí que te paguen la pote Porque Boletimo Boletimo Sos un loro federal Uh, Carlitos Este esquino va a querer parar Boludo, estamos hasta las manos Un tipo de alta negro le dan un par de mango Como la gente le recabe la cola Jajaja Al dolor Maldonar Maldonar Levante la mano que es el tipo de jodas Eh Chiqui 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 No se palma Tienes palma De gato Tranquilo vos Nervioso yo Y el que no se palma Que le culo de pato Te haces el piola Vos Vos cambiaste la visera Por la gorra Te haces el piola No te acordás cuando en la villa se andas contra Te haces el piola Vos patrullando y un pitufo estas con tu señora Te haces el piola Y en tu requisa Te cansás de tocar bolas Vigilante no chamulles más Si sabemos que a vos no te da Paz de la mano de un par de tranzas Porque a los piola nos unás Vos molestas a los trabajadores Y les pedí que te paguen la bote Porque vos Porque vos Sos un loro federal Sos un loro federal